Una compañera me avisa que hay una señora descompensada en línea de cajas y me acerqué rápido y actué, le hice un RCP y por suerte la señora pudo reaccionar. En el momento que capto que no reaccionaba porque el marido la estaba hablando, actué lo más rápido posible y espero que como cualquier persona que tenga conocimiento actúe. Después de que le presiono el pecho varias veces, la mujer reacciona y vuelve en sí y le hice un par de preguntas para ver que esté todo bien, que esté reaccionando bien. Así que eso fue lo que pasó. Y al toque nomás llegaron los médicos, los profesionales que venían en la ambulancia contratada por la empresa. Exactamente, tres minutos después llegaron los médicos y se hicieron cargo ellos de la situación. Estamos hablando por lo que decís vos de nada, minutos nomás, lo que tardó en llegar a la ambulancia. Los tres minutos llegó, pero si queda sin respirar tres minutos, no estaríamos contando la historia. Exactamente, es un actuar, para eso sirve el RCP y yo creo que todas las personas deberían estar capacitadas para hacerlo. Se llamó por la auto parlante, también se llamó a un médico, se veía presente. Y bueno, también como decía Tomás, justo estaba él, gracias a Dios, que pudo accionar de manera rápida y fue donde ahí se le hizo todo lo que él tenía como aprendido para que la señora pudiera retomar la respiración. Y bueno, gracias a Dios pudimos contar hoy la historia de esta manera y que gracias a Tomás y sus conocimientos, hoy la señora se encuentra bien, nos pudimos contactar y se encuentra ya estable. Bueno, sos un poco como el héroe de la empresa, porque están todos convulsionados. Uno llega acá al supermercado y todos tus compañeros hablan de vos, dicen sí, lo que pasó. Algunos dicen fue terrible el momento, cuentan lo que vivieron en ese momento, fue muy difícil, fue un susto. Sí, fue un susto, pero por suerte lo pudimos solucionar, así que estamos todos contentos en la empresa. Gracias. Gracias.